hola amigos bienvenidos a en la ruta etapa 5 vuelta a españa por primera vez el observatorio astrofísico de jabalambre fue elegido como punto de llegada a una etapa de la vuelta a españa 1950 metros de altitud eran 11 kilómetros y en el recorrido el máximo de inclinación era del 7.8 por ciento era una jornada para los escarabajos y grandes escaladores así que teníamos mucha ilusión porque nairo quintana estaba en el segundo lugar de la general a sólo dos segundos de nicolas roch en el tercer lugar estaba rigoberto a 8 segundos de el irlandés pero sabíamos que el líder no es fuerte en la montaña ni tampoco es un líder defensor en una gran vuelta así que sabíamos que hoy había revolcón en la general pero teníamos mucha ilusión con nairo el movistar que siempre nos sorprende con estrategias que nadie entiende hoy si realmente la payasada que hizo el señor alejandro valverde no la entiende absolutamente nadie porque produzo un ataque a tres kilómetros de meta en el grupo de favoritos deja al líder nicolas roch pero también elimina por completo las posibilidades de nairo quintana de rigoberto durán y se lleva a rueda a primo rocli señores esto es algo que todavía no lo entiendo y me produce risa nerviosa de la misma rabia que me da se lleva a rocli todo el camino no ni siquiera hay rotación ni siquiera permite que en algún momento el corredor también se desgaste sino que se va y lo lleva lo lleva lo lleva a tal punto que al final nairo pierde un minuto 31 con rocli y con el mismo valverde en la etapa no entendemos a qué juega movistar lo del tour pues era más o menos comprensible porque la relación entre landa y nairo nunca ha sido la mejor pero ya lo de alejandro valverde no tiene ninguna explicación ningún sentido no sabemos si es que el movistar sigue jugando a sumar puntos para la clasificación de el equipo pero termina es acabando por completo las posibilidades de nairo como ya lo hemos visto en muchísimas oportunidades el tema de nairo y el movistar ha sido polémica todo el tiempo a mí me piden opinión y la verdad que prefiero como mantenerme un poco a línea porque nairo genera muchas muchas opiniones a favor y en contra entonces como que no hago parte de esa polémica pero hoy en día si digo si me piden la opinión nairo que se vaya a ese movistar porque ya es como que ahora es tiempo de dar el cierre a esa historia y comenzar un nuevo capítulo porque es un corredor saso pero el movistar durante todos estos últimos años lo único que ha hecho es frenarlo y perder un poco de credibilidad no es que el corredor sea malo es que es el equipo el que plantea una carrera de una forma que uno no entiende estaba a sólo dos segundos y ahora pasó al tercer lugar a 23 segundos de miguel ángel lópez que fue sobresaliente eso sí nadie le quita lo que hizo miguel ángel porque ante el ataque de valverde miguel ángel no fue a rueda pero sí empezó a poner su paso los pasa muy fácilmente y se fue a alcanzar a los que iban adelante que eran tres hombres que iban en la fuga dos del del burgos y uno del cofidis desde el inicio de la jornada estuvieron en la escapada y llegaron a tener 10 minutos de diferencia frente al lote finalmente coronó ángel madrazo merecidísimo ese triunfo no solamente para el corredor sino para el equipo que es un equipo profesional continental que desde 2006 existe pero hasta 2018 tuvo la licencia de equipo profesional continental y el año pasado debutó en la vuelta a españa esta es su segunda vuelta y esta es la primera victoria que consiguen con ángel madrazo también es la primera victoria para este corredor que tiene 31 años y pues sabemos que en el ciclismo comienzan desde muy joven y es la primera la primera en toda su carrera deportiva por supuesto las lágrimas no se hicieron esperar y conmovió a todo el público a toda la afición saber su historia porque para muchos era desconocido durante toda esta vuelta pues ha estado presente en las fugas ha estado punteando la clasificación de la montaña pero pues saber que vienen de de un equipo que no tiene el mismo presupuesto que tiene un gran equipo como el ineos como el movistar pues sabemos todas las necesidades que pasan estos corredores para lucirse para mostrarse y bueno la humildad ante todo la carita la nobleza que tenía era realmente conmovedora y bueno como siempre les he dicho el ciclismo es un espejo de la vida es una forma de aprender también de estas historias de perseguir sueños de ser insistentes de no dejarse vencer y es que durante toda la jornada hubo momentos en que madrazo se quedaba de sus compañeros de fuga y otra vez volvía y remontaba y otra vez volvía y conectaba y al final pues tuvo más cabeza porque las piernas ya estaban que no le daban le metió cabeza en los últimos metros sacaron a errada y con su compañero de equipo gol se fueron y hicieron el 12 más felices no podían estar aunque un incidente que la verdad es de pasar página y que no tiene presentación era tanta la emoción del equipo de que sus dos corredores iban ahí en cabeza de carrera y estaban distanciados del grupo que por un momento el director deportivo perdió el control del automóvil y literalmente se lo mandó por delante a madrazo que la sacó barata la verdad que hubiera podido terminar en una tragedia terrible pero bueno tanto el director deportivo como el corredor tuvieron forma de reaccionar y se salvaron de que se hubiera pasado a mayores no tiene presentación no tiene justificación una cosa es la emoción de la carrera pero también hay que saber manejarlas y controlarlas porque así es el ciclismo de cabeza fría todo el tiempo antes de ir con las clasificaciones quiero hacerles una súper recomendación si ustedes están buscando destinos para estudiar inglés en el exterior la isla de malta es el lugar indicado mira nada más estas imágenes es el paraíso terrenal está ubicada en el mediterráneo más abajito de la isla de sicilia en italia así que no es tan frío como la parte norte de europa y tiene una gran variedad de opciones de escuelas para estudiar inglés porque se las estoy recomendando porque yo estaba en la búsqueda y encontré que en youtube hay un canal que se llama desde malta y detrás de ese canal hay una colombiana súper querida que se llama anamaría es una gran asesora y en su momento a mí me brindó toda la información que necesitaba para ir a hacer un plan de estudio lo que pasa es que el tiempo no me da para estar allá tres meses aparte de eso la realidad la verdadera realidad es que tengo una gata que no puede dejar abandonada tres meses si le pago una guardería tres meses pues es casi lo mismo que mi estadía en malta el día entonces no se justifica pero ahora anamaría me está ayudando a buscar un plan de estudio de manera online pues porque yo sé inglés pero la verdad para escribir soy malísima y esa es mi gran falencia y bueno mi profesión cada día me exige más estar escribiendo redactando correos y llega un momento en que hay que certificarse entonces si ustedes de los míos que tiene esa lista de pendientes todos los años certificarse en inglés en desde malta puntocom le pueden dar toda la información en el canal de youtube vídeos espectaculares de los sitios que hay para descubrir el malta mientras estudia y también en el instagram desde malta oficial para que sigan y se contagien de ese ambiente de esta isla que es maravilloso ahora sí vamos con las clasificaciones de la jornada y de la general ángel madrazo cruzó la meta a 4 horas 58 minutos 31 segundos seguido de su compañero de equipo jetzebol a 10 segundos en tercer lugar arribó el compañero de la fuga jose errada a 22 segundos del cofidis miguel ángel lópez llegó cuarto a 47 segundos alejandro valverde y primo roglish a 59 luego llegaría a djl pogacar a 1 29 y nairo quintana llegó a 141 como ya les dije a 131 en total a frente a valverde y a primo roglish cosa que uno no termina de entender esteban chávez y rigoberto urán llegaron a un minuto 46 ahora vamos con la clasificación general miguel ángel lópez es líder segundo está primo roglish a 14 segundos nairo quintana está 23 de su compatriota miguel ángel y en el cuarto lugar alejandro valverde a 28 segundos si se descuida está solo 5 en aire entonces también lo desbanca del podio al quinto lugar cayó el anterior líder nicolas roch a 57 de miguel ángel lópez rigoberto urán también descendió de la posición número 3 a la casilla número 6 ahora se encuentra a 59 segundos del líder esteban chávez subió de la posición número 13 a las 7 y está a un minuto 17 de superman en el top 10 se mantienen cuatro colombianos entró chávez pero salió sergio y guita cayó a la posición número 16 y se encuentra a dos minutos 40 también cayó una posición en la clasificación de los jóvenes tíger por acá ahora el segundo y tercero sergio y guita mañana etapa 6 de nuevo la montaña 198 kilómetros y a pesar de que no va a ser tan intenso como hoy son cuatro puertos de montaña tres de tercera categoría uno de segunda categoría el promedio inclinación de estos puertos es de 5% y el máximo de altitud es de 1200 metros así que no va a ser tan exigente pero igual hay montaña hay final en alto y muchas posibilidades para seguir descontando en la general gracias por acompañarme gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones bienvenidos a todos y gracias también a los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más nos vemos mañana con el resumen de la etapa 6 seguimos en la ruta vuelta a España